La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó un boletín donde da seguimiento a la crisis sociopolítica que vive en Nicaragua desde abril del 2018 y de la actual crisis sanitaria que vive el país con la pandemia del COVID-19. Parte del informe destaca las sanciones impuestas este año por la Unión Europea y el Reino Unido a seis funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, que ya habían sido sancionados por los Estados Unidos y Canadá entre 2018 y 2019. Asimismo, la Oficina de Alto Comisionado ha documentado 17 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, entre ellos allanamientos, arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación llevado a cabo por la policía y grupos paramilitares afines al gobierno. En el informe se muestra preocupación por la falta de transparencia del gobierno ante la pandemia del COVID-19, en particular sobre el número de casos, muertes, pruebas realizadas y el patrón de la transmisión del virus en el país. Parte del informe cita lo siguiente, las autoridades han estado utilizando un lenguaje poco claro al referirse a los casos, incluyendo terminología vaga como seguimiento responsable y cuidadoso de las personas y subrayando que la muerte de algunas personas que estaban en seguimiento se produjeron debido a condiciones de salud subyacentes, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca o neumonía atípica, entre otras. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas también le preocupa la frecuencia con la que se proporciona la información, dice parte del informe. Después de dos años de crisis sociopolítica, la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas continúa registrando un creciente número de violaciones a los derechos humanos y es por esto que instan al gobierno atender puentes con sociedad civil, defensores de derechos humanos, sector privados y asociaciones médicas. También recalcó que el gobierno debe implementar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y debe permitir que un grupo de expertos entren al país para verificar la situación con respecto al COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.